TACATA TACATA Lleva la rumba y las venas Y no va a parar hasta que amanezca TACATA Cuando la música suena no va a parar Qué cosa más buena Tú tienes TACATA Dame fuego con tus caderas TACATA Tu cuerpo ya está que quema Siente el tambor que va a repicar Baila con el kuma Con suena bien TACATA 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 Dame fuego con tus caderas TACATA 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 Tu cuerpo ya está que quema Siéntelo Que ya se perdió el ambiente Muévelo Ahora que está caliente Siéntelo Muévelo Ya no te hace falta nada Porque tú, 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 tú tienes TACATA TACATA Dame fuego con tus caderas TACATA TACATA Tu cuerpo ya está que quema Siente el tambor que va a replicar Tu baila con el kuma TACATA 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 Dame fuego con tus caderas TACATA 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 Empezó la batalla Vamos a ver como guayas Si tu novio no quiere que estres en la rueda Entonces déjalo que se vaya TACATA 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 Dame fuego con tus caderas TACATA 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 Tu cuerpo ya está que quema Cuero, trancao, con Max Piso Lante, Piso Music, Elegante ¡Vamos! Tacata, tacata, eh, tacata, tacata, eh, tacata, tacata Dame fuego con tus caderas Tacata, tacata, eh, tacata, tacata, eh, tacata, tacata Tu cuerpo ya está que quema Tacata, tacata, lleva la rumba en las venas y no va a parar Hasta que amanezca